Imagínate que en un reino conocido como Kumandra, una tierra reimaginada habitada por una antigua civilización, una guerrera llamada Raya está decidida a encontrar al último dragón. Ya que hace mucho tiempo en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Sin embargo, cuando monstruos siniestros conocidos como Drun amenazaron la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y depende de una guerrera solitaria rastrear al último dragón y detener a Drun para siempre. Y cinco largos siglos después del sacrificio desinteresado de los dragones mágicos, la otrora pacífica tierra de Kumandra, donde los humanos vivían en armonía junto a las criaturas místicas, está en desorden dividida en cinco naciones. Con facciones de guerra, desconfianza y la amenaza imparable de los Drun causando estragos en Kumandra. Raya, la princesa del corazón que empuña la espada y la intrépida guardiana de la gema del dragón, se embarca en una búsqueda llena de peligros para localizar a un ser mítico, benévolo que puede sanar a la tierra. ¿Te lo imaginaste? Pues es lo que veremos en... corto. Y así comienza nuestra historia cuando 500 años antes Kumandra era una tierra próspera cuando los espíritus malignos llamados Drun comenzaron a devastarlo todo, absorbieron almas convirtiéndolas en piedras. Finalmente los dragones de Kumandra usaron lo que quedaba de su magia para crear un orbe que no solo protegió a los Drun, sino que también devolvió la vida a todos con la excepción de los dragones que permanecieron convertidos en piedra. Excepto los dragones. En consecuencia toda la gente quería el poder del orbe que finalmente los dividió en tribus en función de la ubicación de un río gigante hecho para parecerse a un dragón. El nombre de las tribus es Fang, Heard, Tail, Spine y Talon. La tribu de Heard o la tribu del corazón adquirió el orbe y lo ha estado protegiendo desde entonces. Pero 500 años después el jefe venga de la tribu corazón ha estado entrenando a su hija Raya para proteger el orbe. A pesar de esto todavía cree que todas las naciones dejarán de lado sus diferencias y volverán a ser Kumandra. El resuelve invitar a todas las naciones a un banquete y Raya termina haciéndose amiga de la hija del jefe Virana de la tribu Fang, de nombre Namari debido a su interés compartido por los dragones. Namari le da a Raya un colgante de dragón y ella a su vez le muestra la ubicación del orbe. Sin embargo Namari traiciona a Raya y pronto la tribu Fang intenta robar el orbe. Lo siento, es de colmillo ahora. El resto de las tribus se entera y estalla una pelea lo que hace que el orbe se rompa en pedazos y los Drun vuelven a despertar de repente cuando cada una de las tribus roba una pieza. Raya intenta rescatar a Benga pero él le dice que huya con la pieza que tiene mientras él se convierte en piedra. Seis años después Raya ha estado buscando el final de un arroyo para convocar a Sisu, el dragón que supuestamente creó el orbe y el único miembro sobreviviente de la especie, para que la ayude a recuperar las piezas perdidas del orbe. Terminando en lo que queda del desierto de la tribu, Kola y logra convocar a Sisu. Ella admite que ella no creó el orbe y que sus hermanos mayores lo hicieron pero descubre que puede usar sus poderes cuando se aferra a una pieza. Encuentran lo que queda del templo de la Kola y recuperan la segunda pieza con Sisu ahora ganando la capacidad de convertirse en humano. Ellas se encuentran con Amari y su tribu pero las dos logran escapar en un bote conducido por un joven empresario llamado Bone que había perdido a su familia por los dron. Pero a pesar de que Bone es amigable Raya se niega a divulgar que Sisu es un dragón ni le cuenta su búsqueda lo que confunde a Sisu. Ahora ellas llegan a la tierra del talón que ha construido sus hogares sobre el agua para protegerse de los dron, mientras Raya intenta encontrar a su líder para poder recuperar la pieza del orbe. Mientras están en la ciudad Raya se encuentra con un bebé estafador entre comillas llamado Little No y su trío de compañeros parecidos a monos, los songies quienes lo adoptaron después de que perdió a su madre por los dron. Y después de una persecución Raya decide contratarlos para que la ayuden Sisu va a la ciudad a buscar un regalo ya que cree que es mejor que pelear solo para encontrarse con el verdadero líder de la tribu que la amenaza. Entonces Raya la rescata y recupera la pieza lo que le permite a Sisu hacer nubes de humo y regresar a Bone con O y los songies uniéndose a ellos. El grupo llega a la tribu de la espina con Raya y Sisu intentando ingresar al pueblo pero son atrapados por el único sobreviviente de la tribu, un temible guerrero llamado Tonga que en realidad no sabe que hacer con ellos. El resto del grupo llega para advertirles de la llegada de Namari, Raya la detiene en una pelea mientras los demás escapan, sin embargo Sisu vuelve a su forma de dragón y se defiende de Namari y la tribu Fang. Pero antes de irse Namari se conmueve con la aparición de Sisu. Ella regresa a Virana para decírselo pero en cambio exige que recupere las piezas y el dragón porque teme que las otras tribus intenten tomar lo que tienen. De vuelta en el bote Raya finalmente se sincera con su fiesta sobre Sisu y acuerdan trabajar junto con Tonga dándole la pieza de orbe que había estado protegiendo y permitiendo que Sisu obtenga la habilidad de invocar las lluvias. Y claro, a medida que se acercan a la tribu Fang, Raya sugiere irrumpir para reclamar la pieza final, pero Sisu sugiere darles un regalo y pedir que se lo devuelvan. Ya en este punto cuando Raya se niega, Sisu la lleva de vuelta a lo que queda de la tribu del corazón y le revela el destino de sus hermanos. Aunque Sisu no creó el orbe, sus hermanos confiaron en ella lo suficiente como para hacer lo correcto con él. Raya se rinde y decide darle a Namari el colgante de dragón como ofrenda para que pueda reunirse con el resto de las piezas del orbe. Consiguientemente Raya y Sisu se encuentran en privado con Namari pero tan pronto como ella muestra el resto de las piezas del orbe, Namari les apunta con una ballesta. Sisu intenta disuadirla pero Raya al sentir que Namari disparará la ataca a lo que hace que Sisu sea golpeada por la flecha y caiga a un río. Namari huye cuando el agua que protegía a la tribu Fang contra los Drone comienza a retroceder. Parece que al perder al último dragón también perdimos el agua. La tribu Fang es atacada por Drone cuando Raya entra para enfrentarse a Namari, quien lamenta el destino de Virana a manos de Drone y los dos pelean mientras Tong, Bone o no y los Songis rescatan a la gente del Drone. Raya se prepara para derribar a Namari pero ella le dice que lo ha perdido todo y que ya no le importa. Raya recupera el sentido y va a ayudar a sus amigos, Namari a su vez ayuda al grupo usando su pieza del orbe. Pero a medida que las piezas comienzan a perder poder caen en un pozo y están rodeados por el Drone. Raya les dice que necesitan juntar las piezas pero sus amigos se niegan a ayudar a Namari. Y para mostrar su fe Raya deja su pieza y permite que Drone la tome. Uno por uno el resto sigue con Amari juntando las piezas y luego siendo consumidos por el Drone. El plan funciona y los Drone son vencidos mientras todos vuelven a la vida. Todos los dragones vuelven a la vida cuando reviven a Sisu quien agradece a Raya por confiar en los demás. Todos regresan con sus seres queridos cuando Raya regresa a casa para reunirse con Benga. Ella le presenta a Sisu mientras todas las tribus se reúnen pacíficamente para celebrar. Y así es como termina esta voladora historia llena de humanos, dragones y drones. Y ya sabes si te gustó el video suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin. Gracias por ver el video.